Vamos a proceder a la firma de ese compromiso de las cuatro grandes ciudades españolas que se adhieren a la lista de ciudades europeas comprometidas para poder alcanzar la neutralidad climática en el año 2030. Por tanto, en esa avanzadilla tan relevante para la construcción de una europea libre de emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, pero también con esa capacidad de resiliencia y adaptación a los efectos del cambio climático. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar la satisfacción que produce el saber que los alcaldes y alcaldesas, las corporaciones municipales que no están hoy firmando tienen gran interés en hacer algo parecido y, evidentemente, contamos con todos vosotros para, a partir de hoy, según vayáis construyendo esa capacidad de fijar la senda de reducción de emisiones, recibir anuncios fantásticos de compromisos equivalentes por parte de todos vosotros y de quienes no están. Y sin más preámbulos, creo que han repartido ya... Yo también firmo, pero yo no soy alcaldesa ni nada. También. Bueno, gracias. Pues muy bien. Gracias. 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 Gracias.